y empezamos con un unboxing y una breve review de las nuevas linternas de extar la de 26 que son internas bastante bastante buenas con bastante calidad sobre todo para actividades subacuáticas becas submarinas submarinismo buceo tanto profesional como recreativo y la de 06 de 1600 lúmenes las dos vale bien y colores mejorados con la contención metros la de 06 también mejorado y bueno alguna cosita más que vamos a ver ya entramos pues como veis aquí tenemos la de 6 de 06 de 1600 y aquí tenemos la de 26 de 1600 lúmenes vale vamos a abrir solamente la de 06 y os la voy enseñando tenemos aquí una cajita viene precintado de acuerdo un poquito con la por el canto aquí así no vamos a abrirlo por este lado instrucciones para la extra guía de garantía vale donde viene lo del potenciómero magnético y un potenciómero magnético que es este que está aquí con el cual vamos a controlar la cantidad de luz que queremos la linterna este es el potenciómero vamos a poner al internet aquí y bueno vienen más accesorios que vamos a ver aquí batería original de estar de 18.650 con una capacidad máxima de 3500 miliamperios antiexplosión es muy importante viene contra protección de cortocircuito y demás están listos a las baterías originales de la propia linterna cuando vaya a comprar una batería yo os aconsejo que en esta marca usen las originales de acuerdo vamos a ponerlo aquí aparte nos trae el cable en este caso este es para ponerse aquí en la muñeca vale y ajustárselo a la linterna ya cada uno al gusto yo uso cabo elástico y su cargador vale el cargado para la pila para la batería ant mc1 plus este es el original de estar con su carga micro usb o mini usb la linterna en sí vale esta viene bastante mejorada viene con una goma de protección aquí como veis para los golpes y demás aunque yo aconsejo siempre a que pueda y el carga pescado marina que use una funda de neopreno de acuerdo y protegeremos más lo que es el aluminio que es la construcción de esta linterna aluminio alonizado aquí está el led que trae esta linterna bastante potente ahora la vamos a ver la linterna se desenrosca por la parte de arriba en ella observamos sus protecciones vale aquí son dos juntas tóricas esta y esta vienen ya lubricadas con grasa de silicona y esta arandelita que se retira para sacar el potenciómetro vale que es magnético y ya sueles poner la batería dentro de la carcasa tienes aquí la carcasa ves con el fondo y cerramos vamos a ponerle la batería y vamos a probar la linterna como es la que yo tenía es la antigua pero la extra esta esta es la batería como veis es la original de extra no compréis imitaciones no os lo aconsejo vale batería culo hacia abajo por lo positivo hacia arriba cerramos bien miramos siempre que no haya pellizcos ni que la tórica sobresalga por ningún lado que la arandela esté vale me lo veis apretada y apretamos y ahora ya simplemente veis aquí tenemos la luz que incide sobre la cámara y ahora voy a apagar la luz de aquí de casa para que veáis como como funciona este led bueno pues como veis solamente está ahora mismo el flash de la cámara de acuerdo que la que está grabando esta es la linterna la de 06 y ahí tenéis vale está más o menos metros de la pared y sobre un metro de la pared lo que da es una potencia máxima lumínica de 1600 vale lúmenes ahí tenéis el foco y como veis la linterna tiene una luminosidad importante veis ahí en el rincón y la graduación que tiene vale aquí en la mesa tiene un foco muy importante es muy lumínica ahí lo tenéis en la de 06 no le ha cambiado bastante potente de acuerdo y potenciómetro lo vamos graduando como queremos hacia atrás o hacia adelante vamos a apagarlo y continuamos el vídeo la linterna de 06 tiene una entrada de 5 voltios a un amperio de acuerdo su trabajo normalmente es una tensión continua de 4,2 la corriente la corriente de corte que tiene es de 120 miliamperios y su trabajo en temperatura normalmente entre 0 y 120 grados a partir de ahí no no es un buen funcionamiento o por lo menos lo que indica el fabricante vale como he dicho la batería con la que se carga y se pone para usar máximo 3500 miliamperios más de 3500 miliamperios aunque se vendan en en china y en demás no vale la pena porque no son baterías fiables vale el máximo son 3500 tiene 12 meses de garantía la linterna por el fabricante ante cualquier desperfecto o fallo de uso cosa que le pueda pasar propiamente al circuito interno al led o cualquier cosilla de la linterna la estanqueidad por supuesto depende de nosotros siempre de tener las dos juntas tóricas bien lubricadas y que la batería esté protegida y la linterna sellada de acuerdo aconsejo descargar siempre la batería entera para volver a cargarla y hacer un ciclo de carga completo de acuerdo esto con respecto a la de 06 os enseño la de 26 vamos a soltar esta que tiene las mismas características vale pero con una diferencia que tiene el potenciómetro como veis aquí es diferente es un botón de acuerdo es un botón que regula en un usuario y que se le pulsa y se enciende y se le pulsa y se apaga vale la capacidad el lumen es la misma prácticamente son 1600 lúmenes el amperaje es el mismo y la pila que se usa es exactamente la misma de 3500 mAh ha sido cedida para el canal y a quien le interese pues bueno se puede poner en contacto conmigo o con el compañero Eloy que ya le daré su contacto por privado a quien necesite cualquier tipo de información sobre estas maravillosas linternas aquí tenéis el sello original vale número de serie código de barra y podéis observar que son las originales vamos de estar 1600 lúmenes máximo la media son de 200 dependiendo ya del potenciómetro donde pongamos a mitad pues son 600 entre 600 y 650 vale normalmente a máxima potencia dura entre dos horas y bueno dos horas y media no mucho más vale que a mínima potencia te puede durar hasta 32 horas y media según dice el fabricante de acuerdo viene con sus cosillas con la cobrilla para colgarla con el cargador con el cable para el cargador y con la batería la de 26.600 vamos a verla también vamos a abrirla hay mucha gente que está interesado en verla el sistema que tiene descendido el botón pulsador quitamos su papel y retiramos vale abrimos la linterna retiramos el cuchillo sumando de instrucciones también como la de 06 especificaciones técnicas y la linterna vale vamos a abrirla así aquí la tenemos de 26 de 1600 este es el botoncito como veis tiene dos posiciones aquí veis así y se regula vale esto tiene un pequeño led detrás que cambia de color que ahora vais a ver para qué es esta linterna la carcasa por detrás se puede usar un tipo de pila y otro tipo de pila circuito interno esta no lleva potenciómetro como explicado lleva el botoncito vamos a dejarla cerrada para que no pierda la lubricación las dos juntas tóricas de acuerdo ahí va este es un poquitín mayor que la otra vale es un poquitín mayor un poquito más ligeramente más pesada pero no por eso peor ni mucho menos vamos a ver los estensilios que trae como la otra trae su su cargador vale digital como la otra su cordón para sujeción su cable de carga y su batería se pueden usar las dos baterías con el adaptador que habéis visto que lleva dentro de un adaptador blanco vale se puede usar batería de esta que está aquí vamos a verla para que la veáis de 26.650 mAh más gordita o la de 18.650 mAh vamos a abrirlo sin el adaptador ahora vais a ver lo que yo quiero decir con el adaptador esta es la batería vale abrimos la linterna nuevamente retiramos el adaptador para la otra batería vamos a ir por lo negativo hacia abajo por lo positivo hacia arriba nos aseguramos de siempre hacer un buen sellado es importante presionar y girar y que no salte nada que se ha fluido el cierre vale que no salte nada todo sellado veis se desciende en rojo mínima potencia y ahora máxima potencia hay 6 más potencia menos potencia ahora vais a verlo aquí mira más potencia menos potencia menos potencia menos potencia menos potencia más potencia potencia máxima vale todo esto se controla aquí con el pulsador vale como he explicado se le da una vez baja la potencia se le da otra vez baja otra potencia se da otra vez y baja al mínimo de acuerdo y ahora al máximo como veis tiene una luminosidad muy importante ahora vamos a hacer la prueba del algodón aquí está la linterna esa es la máxima potencia de la linterna de la de 0.26 vale menos potencia menos potencia y menos potencia el mínimo le das otra vez el máximo de acuerdo veis que tiene una potencia importante y ahora para apagar la linterna la deja expuesta aquí el pulsador y se apaga el led de indicador rojo que está aquí significa que bueno hay que recargar la batería porque no está al máximo recargada y cuando se pone en verde es porque está cargada al máximo y ahora ya apagada de acuerdo vamos a coger ahora la de 0.6 vamos a hacer una prueba con la pared para que veis la potencia que tiene pues ya tenemos aquí la de 0.6 ahí tenéis veis el potenciómetro sube y ese es el máximo vale tiene bastante capacidad lumínica y bueno pues está alumbrado sin luz absoluta que es de día pues se vería muchísimo más la capacidad que tiene aquí tiene el potenciómetro como vais a ver ahora cerramos y lo aumentamos vale aquí está tiene unas ledus muy potente y ahora tenemos aquí las dos linternas como veis la diferencia de tamaño una con otra esta es más pesada que la de 26 y esta es la de 0.6 vale vamos a encender las dos y las vais a ver esta es la de 0.26 la de 20 la de 0.6 perdón vale ahí está la de 0.6 encendemos la otra es que prácticamente las dos linternas van al uníson de acuerdo las dos tienen el mismo foco de luz y las dos pues prácticamente alumbran lo mismo en las mismas condiciones y esto es lo que antes os dije que trae la de 26 vale el adaptador para la pila de la de 0.6 se mete dentro veis se cierra bien es importante el cerrado insisto y ahí la tenéis veis el led verde eso quiere decir que la carga de la batería está al completo por eso se pone en verde y cuando se pone en rojo es porque está bajo mínimo vale y entonces la capacidad es mayor veis menos 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 y más de acuerdo ahí tenéis poder abrir alo cierra y se apaga dejándola pulsada se enciende otra vez máxima potencia y dejándola pulsada se apaga una maravilla la linterna os la recomiendo pues nada aquí tenemos la de 26 y la de 0.6 las dos de start dadle un like si os gusta el vídeo y nos vemos muchas gracias y 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